El packaging es una de las señas distintivas de un producto. Lo más importante es que el consumidor, dentro de esta sociedad en la que vivimos, tiene un papel prioritario, es decir, él nos escoge o nos rechaza. Y dentro de esa elección está nuestro trabajo. Nuestro trabajo es que seamos el más vistoso dentro del lineal. Hemos visto packagings muy genéricos donde hay una limpieza de elementos tremenda, precisamente porque el consumidor ya no ve dentro de tanta confusión. Otra de las claves es que, aparte del concepto, que haya un nombre bien claro, es decir, que aparezcamos de una manera totalmente predominante en el punto de venta. La tercera, realmente, es que haya una profesionalidad, que haya una profesionalidad importante. Dentro de cada producto, cada pack, tiene que tener y tiene que estar resuelto muy correctamente. Nosotros somos parte del futuro, es decir, diseñar es decidir. Y el diseño está presente en todos los ámbitos que nosotros vivimos a diario. Es decir, el diseño gráfico y el diseño industrial están presentes en todos los ámbitos sociales, desde por la mañana hasta por la noche. Y un buen diseño, realmente, es el que resuelve una necesidad. Es verdad que somos mezcla de razón y de pasión, pero para mí la emoción es fundamental. Es decir, nos movemos mucho más por los sentimientos que por la razón. En mi caso, por ejemplo, o en el caso de nuestro grado, somos totalmente pasionales. Y en este momento vamos a ser testigos de multitud de actividades, de eventos y de cuestiones que van a hacer que todo esto, de repente, desemborde en la sociedad valenciana y que haga que la percepción de todo lo que tiene que ver con diseño cambie. Y que ya no hablemos de la diseñitis o diseñado por, o esto es de diseño. No, no, perdona. El diseño es una profesión seria, respaldada por un tejido empresarial amplísimo y que ha sido una de las causas de éxito de muchas de las empresas de la comunidad valenciana. ¡Gracias!